Eduardo Santos, número 10, delantero. Creo que como argentino es algo que nos inculcan un poco nuestras familias. De chico, siempre nuestro primer juguete es una pelota. Creo que el deseo de mi papá o el mismo gusto de él hizo que tanto mi hermano como yo jugáramos toda la vida. Así que esa es la principal causa y la principal satisfacción que nos da a nosotros jugar al fútbol por nuestro papá. Las lindas satisfacciones cuando uno juega es cuando después de un gran esfuerzo puedes en equipo lograr un triunfo, anotar un gol también se siente muy bonito. Pero creo que es una sensación que solo los que hacen los goles la pueden disfrutar. Creo que esas son las dos cosas más satisfactorias que tiene el fútbol. Yo me siento muy contento. Siento una gran responsabilidad de llegar acá. Me han recibido siempre muy bien. Así que tengo un gran compromiso con el equipo, conmigo mismo, de que nos vaya bien y poder regalarles a la gente una alegría. Muy bien. La verdad que si bien estamos recién conociéndonos porque hay muchos jugadores que hemos llegado, desde que empezamos a entrenar siempre hubo muy buena predisposición a la hora de entrenar y de compañerismo. Así que es un grupo muy sano que se disfruta el trabajo día a día. ¿Cuál es el trabajo de los jugadores? Invitarlos a que vengan al estadio. La verdad que yo siento que hay un equipo que está muy bien formado, donde vamos a competir, donde vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Así que necesitamos de su apoyo. De hecho, me gustaría que el estadio se llene lo más que se pueda para nosotros a la hora de ganar poder dedicárselos a ellos.